Seguimos avanzando, un impactante fantasma, esto en un colegio abandonado. Seguimos en la búsqueda en lugares abandonados de estas extrañas imágenes de otro mundo, de otra dimensión. Fíjate, ruido de niños en un colegio abandonado. Energías acumuladas por el tiempo que los niños estuvieron ahí. Yo creo que sí, que se puede representar en audio también. Por supuesto. Y en video también lo hemos visto. ¿Oíste? Se nota. Clarísimo. Mira, no hay nada. Bueno, aquí el investigador hizo la lógica. Por lo menos lo que le pasa a uno cuando tiene esto, digamos, enfrentarse con este tipo de terror. No moverse. Yo no habría entrado. Y él tampoco. Quedó estático. ¿Por qué? El miedo. Ahora vuelve. Hay gente que arranca. Vuelve con la cámara. Vuelve con la cámara, sí. No a ti no entrar. Te fijas, es... La gente y las personas reaccionan de maneras diversas frente a este tipo de fenómenos. Pero, la verdad, todos, todos no estamos iguales. O sea, no quedamos iguales frente a un fenómeno como este. Nadie podría decir, como me han dicho muchas veces, ¿por qué los fantasmas nunca han grabado uno perfecto, con la toma encuadradita, en la que podamos verlo y lo vamos a seguir y comprobar si efectivamente es un fantasma? No creo que haya alguien que tenga esa sangre fría. El día de hoy, por lo menos, no lo creo.